Esto es La Plaza de las Letras, un podcast literario. En efecto, esto es La Plaza de las Letras. Yo soy Aitor Pilán de Miguel y hoy es un programa muy, muy, muy especial. Y digo tres muy es. Uno, porque es el último programa de 90 minutos. Y el último del año. Dos, porque es el último del año. Y tres, porque es el último en un año sin novela de Mamen. Monsoriu en el mercado. Y ya. Ya ahí lo dejamos. Te he preguntado si lo podía decir. Bueno, pues. En fin, esto es La Plaza de las Letras. A la dirección de Sonido está Raúl Calvo. Este es el programa capítulo 39. Y tenemos un programón. Tenemos unos contenidos hoy verdaderamente espectaculares. Conmigo están Javier Alández y Mamen Monsoriu. Yo quiero contar una pequeña anécdota. Que es que justo en el programa anterior, de repente me quedé completamente muerta y bloqueada. Y Javier me miraba y me decía, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y fue, y tú dijiste al final, este programa lo vamos a recordar. Y fue porque me llegó el contrato editorial. Estando aquí en el estudio. Y me quedé muerta porque sabes que esto va con lentitud, los plazos son muy grandes. Lo típico es que miras el móvil y te quedas pues muerta. Felicidades, Mamen. Muchísimas felicidades. Pero bueno, ya serás tú quien se encarga de desvelar los vericuetos de toda esa aventura. Aitor, yo estoy muy contento. Y te voy a decir por qué. Porque siento que la Plaza de las Letras es un proyecto absolutamente vivo. Siento que es un proyecto que cada uno de los integrantes, tenemos nuestros proyectos personales, que se van solapando con la Plaza de las Letras, que lo van complementando, que lo van enriqueciendo. Y que la Plaza de las Letras se adapta al formato que las personas oyentes nos van pidiendo. Vamos a volver a otro formato. Ya has dado tú el adelanto. Último programa de 90 minutos. Ya informarás tú de lo que quieras. Ahora mismo, ahora mismo. Puedes decirlo. No, dilo tú, pero estoy muy contento de que sea algo tan vivo y tan orgánico. Esto es una buena noticia. Es una buena noticia. Porque lo han pedido mucho. Volvemos a los dos programas mensuales. Volvemos al programa quincenal. Será una horita cada programa. Duplicamos el trabajo que hacemos porque vosotros sois los que nos compráis tramusos en los kioscos de la plaza. Podría decir lo más bonito, pero sería mucho menos verdad. Y lo que es verdad, desde luego, es que nos gustan los clásicos. Porque todo está en los clásicos. Cuando arrancó esta aventura de la plaza de las letras. Yo me dije a mí mismo, guardate la odisea y guardate el que vamos a hablar hoy. Porque son libros que para mí son, en lo personal, muy importantes. Y guardate la divina comedia, que con la divina comedia ya cumplí. Se te van agotando, ¿eh? No, no. Bueno, bueno, en fin. No, 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 no. Entonces, para mí reconozco que es muy especial que dos personas a las que admiro tanto, como admiro a Javier y a Mamen, se hayan leído en los últimos días la epopeya de Helga Mesh. Porque yo tengo muy claro lo que pienso. Yo tengo muy claro lo que ese libro significa. Pero saber lo que significa para ellos es verdaderamente especial. Permíteme que cuente una pequeña intrahistoria. Y es esas reuniones que tenemos regularmente, periódicamente, para decidir contenidos, a lo mejor para los siguientes tres, cuatro programas. Y hay que decidir esos clásicos, hablar de cuáles serían las entrevistas que nos gustaría tener, que ojalá fueran en estudio. Y entonces queda muy claro en esas reuniones... ¿Quién ha elegido cada clásico? ¿Quién es el pesado de los libros viejos, no? No, no, está... Totalmente, totalmente. Bueno, mira, sí, Mamen. No pasa nada, no pasa nada. Bhagavad Gita, Odisea, Gilgamesh... Lo mejor de todo es que se supone que este va a ser un programa navideño. Pero Aitor no cambia la epopeya por nada. ¡Y pa' Dios! Si tenemos que hacer que la epopeya sea navideña... Se hace navideña. Y luego, y los tuyos, la dama de las camellias. Que es un librazo, ¿eh? Que es un librazo, ¿eh? Emily Dickinson... Bueno, claro, sí, porque ya tengo pensado en los próximos. Bueno, claro, es que llegábamos hasta aquí. Ahora hay que redecidir. Claro, claro. Yo ya lo tengo pensado. No, no, ya me imagino. Pero está marcada la personalidad de cada uno en las elecciones que... O sea, el viejuno soy yo. El viejuno eres tú. El viejuno de camisa de flores soy yo. El viejuno que nos hace descubrir cosas muy impactantes. Lo peor es que luego son los mejores. Bueno, claro. Venga, dispara. Vamos allá. ¿Qué significa la epopeya de Gilgamesh para ti? La epopeya de Gilgamesh para mí significa... Alá, ya me da nombre. ...saber leer. ¡Oh! Porque todo nace en Homero. Pero es que antes de Homero tenemos estas tablillas en escritura con el informe del año 2100 a.C. aproximadamente. Ayer. Antes de ayer, efectivamente. Pues hace 4.000 años. Ponte bien, estate quieto. Hace 4.000 años aproximadamente. Escritas en Mesopotamia. Sí. Y descubiertas no hace ni 150 años que se descubrieron. O sea, es reciente el descubrimiento de este libro. Pero cuando uno lee este libro, necesita leerlo en varias capas. Porque si lo lee en la capa superficial, el libro te tira de espaldas, te aburre, lo quieres tirar al fuego. Porque es un libro que además, bromeando el otro día contigo, Javier, te decía, tengo cuidado con las tripeticiones. Porque es verdad que es un libro que tripite. Te dice la misma frase tres veces, muchas veces. Es un libro que juega con la literación del tres, como luego hicieron el propio Dante en la Divina Comedia. Así es. Pero es un libro que si lees desde el punto de vista del lector ya experimentado y abezado, descubres que en realidad estás leyendo la historia de Harry Potter. Estás leyendo la historia de Jesucristo. Estás leyendo la historia de Hamlet. Estás leyendo la historia del Condé de Montecristo. Estás leyendo la historia de Alá. Estás leyendo la historia de Odiseo. Estás leyendo a todo lo que ha venido después. Porque este libro, y lo hablábamos ahora, la primera capa que tiene es dura de leer, pero la segunda capa que tiene es de esto beberéis todos. Así es. A mí hay algo que me ha impactado con la lectura de Gilgamesh. Y es que yo tenía bastante fresco El infinito en un junco de Irene Vallejo. Y el hecho de... ¡Hostia! Déjame que conecto. No, no, por favor, claro. Déjame que conecto. En la escaleta pone, ¿qué tiene que ver Gilgamesh con Harry Potter? Pero ahora me acabas de desmontar. Lo mejor es que mi cabeza ya está conectada. Claro. Fijaos que en la actualidad relacionamos el concepto del libro, el concepto de historia, con una autora o un autor. Probablemente el propio Homero fue el encargado de recopilar una tradición oral y darle una forma. Pero es que la epopeya de Gilgamesh viene de diferentes tradiciones orales que están recopiladas no hace dos mil años como Homero. La primera recopilación creo que es en el año 1300 o algo así, hasta recopilaciones muy, muy recientes. Por lo tanto, no tiene un autor y avala esa teoría que Irene Vallejo nos cuenta de la recopilación de leyendas, de anécdotas, de diferentes lugares geográficos incluso y que van confluyendo en una misma historia, en una única historia. Y no deja de ser, perdón, la prueba viviente del monomito de Joseph Campbell. De hecho, es el libro que inicia los estudios sociológicos de Joseph Campbell, que es el viaje del héroe, que es el monomito. Luego, si queréis, abordamos esos doce pasos. Pero más allá de que efectivamente sea el monomito de Joseph Campbell, que al final es la historia de Jesucristo, la historia de Harry Potter, la historia de Alonso Quíez, del Quijote. Al final, el viaje del héroe es lo que llevamos viviendo en la literatura desde hace 4.000 o 5.000 años, no pasa nada. Pero es que además de eso, es posiblemente el primer libro, entendamos libro como obra literaria, al igual que sea recogida en tradiciones orales, bla, bla, bla. Pero es el primer libro que tenemos constancia que habla de la amistad, habla de la venganza, habla del amor, habla de acontecimientos que son verdaderamente canónicos en lo que cambiar una sociedad se refiere, habla del diluvio universal en este caso. Entonces, al final Gilgamesh no es bueno o malo por cómo está escrito, porque es imposible que ese libro esté bien escrito, porque tiene 15.000 millones de padres. Claro. Lo que tiene ese libro es que de él bebemos todos, hasta hoy, hasta las publicidades que hacen en el hormiguero, viven y beben de la Popeye del Gilgamesh. Adentrándonos un poco en la trama, el rey Gilgamesh es el gobernador de un pueblo de Mesopotamia que se llama Uruk, y es un rey que no es especialmente querido por los habitantes, porque se porta un poquito mal con ellos. Un borrego. Un borrego de 2,20 metros. Exacto, bueno, es de un talante más bien gigante, y es un semidios. Lo que ocurre es que no llega a ser un dios. Por lo tanto, no es inmortal. Eso será la condena que le persiga toda su vida. Él, bueno, aparte de disponer de cada persona, especialmente de las mujeres como... Claro, claro, él tiene derecho de pernada en todo su reino, evidentemente. De todo, o sea. De hecho, antes de que la mujer y el marido pasen noche... Eso es feísimo. La desvirga el propio rey. La desvirga él. O sea, es de verdad... Él aparece antes de la boda y la posee. Sí, la posee, efectivamente. Entonces, ya está, ya estás estrenada, ya te puedes casar con quien quieras. O sea, es abominable. Pero bueno, fijaos, nuestro protagonista, ¿cómo arranca? ¿De dónde viene? ¿De qué lugar viene? Sí, 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 absolutamente. Exactamente. Total. Del mundo ordinario, que es el primer paso del viaje del héroe Joseph Campbell en Monomito. Así es. Y bueno, el pueblo, en una de estas, se revela y le pide a la diosa Inanna que por favor mande al mundo un ser que sea capaz de competir contra él. Porque aunque la gente no quiere hacerle todos los monumentos que le hacen, no quieren cumplir sus órdenes, no quieren nada... Pero es que si no lo haces te mata. Claro, si no lo haces te mata y además es que nadie le llega a la suela de los zapatos, por lo que no hay opción. No solamente es el rey, es que además físicamente es el más imponente de Uruk. Así es. Entonces mandan a Enkidu. 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 Aunque está un poco hincado. Hincado. Enkidu. Y Enkidu... Bueno, ¿quién es Enkidu? Contad. Es una especie de hombre salvaje, de guerrero, que los dioses envían para enfrentarse a propio Gilgamesh y llamarle al orden. Fíjate que a mí ese personaje, en esa primera fase, me ha recordado mucho, que igual es una invención mía, a Aquiles. Ah, mira. ¿Físicamente? No, físicamente no. A ese personaje enviado por los dioses para solucionar un tema. Aquiles lo envían a la guerra de Troya, por ejemplo. Sí, sí, sí. Pero bueno, como también tiene unas cualidades especiales, lo que hacen, bueno... Físicamente es que te recordaba a Brad Pitt a ti. No, a mí Enkidu me resuelta... O sea, a mí Enkidu... Lo siento, pero es que lo veo también como una mole peluda. Claro, claro, sí. Y Brad Pitt, pues no es una mole peluda. No, no, pero... Brad Pitt está buenísimo. Pero es un enviado de los dioses, es un semidí... No, no, no te voy a decir lo contrario. No, no, claro. Brad Pitt en Troya yo creo que es el epítome de la masculinidad sexy. Y entonces Gilgamesh se entera de que esta persona, persona, no, bueno, de que este ser está por ahí y envía a su sacerdotisa de confianza a que espíe el caso Enkidu. ¿Qué pasa? Que ella, siete días observándole, que es lo que le cuesta enamorarse de él. Al final, puntazo de ella. Por lo tanto, fatal. En aquella época. Es que está lleno de plot twist. Todo esta frase está lleno de plot twist. Es que cuando Aitor no se ha contado eso antes, es que es tal cual, o sea, es como el principio, o sea, como el agua del que luego van a beber todos los demás. Todos, todos. Nadie se está inventando nada, se inventó aquí. Todo, todo, todo. Entonces la noche, bueno, una de las noches en las que va a haber una boda importante en Uruk, dos personas se van a casar y aparece Gilgamesh para poseer a la mujer, Enkidu, enviado por la diosa Inanna y mediado por la sacerdotisa, aparece y dice, eso nada, o sea, esto que... Parece para enfrentarse a... Y se lían físicamente a bofetones. Y es una batalla súper importante, bueno, de varios días, en la que se destruyen varias casas. ¿Y cómo acaba esa batalla, Aitor? Pues esa batalla es que acaban a besos. Otro plot twist, acaban a besos. Literalmente, literalmente. Acaban a besos, se hacen intimísimos, se hacen intimísimos que parecen los Power Rangers. O sea, acaban admirándose. Sí, sí, claro. Por cómo se pegan, cómo se enfrentan uno al otro. Tú has dicho el infinito de un junco y yo he dicho los Power Rangers. Madre mía. Sí que es verdad, falta gran hermano aquí. No, no, no. Sí que es verdad que Gilgamesh es quien le da el último puñetazo, pero a continuación le da la mano para levantarse. Porque el último puñetazo ya es un puñetazo de hasta aquí y te admiro. Claro. Me encanta. Se hacen amigos, a partir de ahí corren una serie de aventuras y demás, y los propios dioses, que son los que han enviado a Enkidu, son los que están viendo que Enkidu no está cumpliendo la misión para la que había sido enviado. ¿Y qué es lo que hacen Aitor? Pues para empezar, Ishtar manda un toro a las puertas de Uruk. Pero antes de eso hay una chica, ¿no? Una chica que se encapricha mucho con Gilgamesh y no consigue, porque pasa de todo el mundo, no consigue que le haga caso, entonces le pide a su padre, el dios, que envíe al toro porque está súper despechada. Otro plot twist. Despecho. Pues ahora, al que yo amaba con todo mi ser, ahora quiero que te lo cargues. Correcto, que se muera. Exacto. Sí, esa chica. Y ahí es cuando mandan al toro divino, que ya es la criatura que definitivamente va a acabar con ellos. Voy a ser yo quien hable de cine ahora. Otro plot twist. Oye, por favor, me encanta. Esa escena en la que Gilgamesh mata al toro de un puñetazo está perfectamente contada en Eternals del universo cinemático de Marvel, con Gilgamesh pegándole un puñetazo a un toro gigante en las puertas de Ishtar, de Babilonia. Sí, en la puerta azul. En la puerta azul, efectivamente. Guau. Ya está, hasta aquí. Claro. Y ya nos ha contado Aitor el spoiler de qué pasa con el toro. Bueno, no, el toro se muere. No, pero en realidad... Pero ¿por qué se muere el toro? Que eso también me gusta mucho. ¿Por qué se muere el toro? ¿Por qué se muere el toro? ¿Lo habría podido matar uno de los dos azuelas? No, no, claro. Se muere por la unión. Se muere por la unión, que es la primera gran amistad de la literatura. Que además, a lo largo del libro... El libro es cortito, ¿eh? No penséis que este libro se lee en dos horitas. Este libro es un nada. A lo largo del libro vemos cómo esa amistad es muy importante, pero es que que sea importante tiene su porqué para el final del libro. Claro. Para cómo acaba Enkidu y cómo acaba Gilgamesh. Claro. Esta body movie entre Gilgamesh y Enkidu termina con los dioses quitándole la vida a Enkidu por no haber cumplido con el cometido que se había ordenado, que era mantener a raya a Gilgamesh. Y es ahí donde empieza una nueva dimensión del relato. Es decir, hasta ahora era la búsqueda de la gloria del propio Gilgamesh y a partir de ahí comienza la búsqueda de la inmortalidad, la búsqueda de la trascendencia. Él sabe que como semidios no es inmortal y se enroca en esa búsqueda de la inmortalidad. Y pasamos de ser una body movie a una road movie. Empieza él a visitar otros lugares y demás. Me llama sobre todo a mí la atención mucho la visita que hace a, lo tengo que leer, al sabio Utnapistim. Utnapistim, que es el que sobrevivió, ¿no? A la gran inundación. A los dirubios, sí, correcto. A la gran inundación. Que no le sirve para nada. Es que es Noé. Claro, es un trasunto de Noé. Exactamente. No, en realidad Noé es un trasunto de Utnapistim. O el Noé es un trasunto de, claro. Tal cual. Que le dice que la única manera de conseguir la inmortalidad es que te la den los dioses. Y a él no se la van a dar por nada del mundo. Pero que existe una planta debajo del mar que sí que le va a dar la inmortalidad. Y aquí, no vamos a contar más porque ya desvelamos. Es que es más tonto que un pie. Desvelamos, sí. Es que es más tonto que un pie. O sea, le dicen, tienes que coger esto, tienes que no sé cuántos. Y va, y el tío se duerme. No, no, lo coge. Y la serpiente acaba inmortal. Esa planta que puede proporcionar la inmortalidad la pierde porque... Es que se queda frito. Se queda frito y una serpiente se la roba. Y volvemos a otro símbolo de otros futuros libros canónicos. Y de la vida en general. Con la serpiente. Con el mal. Sí, y como cuando conseguimos algo de repente nos relajamos completamente. O sea, es tan absurdo, pero es así. Todo está en la apopeya de Helga Mesh. Desde allí, Odiseo, La Divina Comedia, Shakespeare, Cervantes, Alejandro Dumas, Pérez Reverte, Juan Gómez Jurado, Javier Alández, todos. Mamen Monsoriu. Bueno, yo es que no me he leído la novela de Mamen todavía. Pero bueno, si lo cuenta todo... No, no, por ahí los tiros. No, pero siempre que hablamos de un viaje del héroe, tenemos que recurrir a los orígenes del viaje del héroe, que son la epopeya de Gilgamesh. Lean la epopeya de Gilgamesh. Es muy facilita de leer. Es muy corta de leer. Y yo no creo que les pueda recomendar una cosita mejor. Porque es una cosa... Pues recomendamos la epopeya de Gilgamesh. Pues nada, ahora vamos con la sección esta de contar mejor, a ver qué nos tienes preparado después de esta tradición oral desde hace 4.100 años. Vamos con contar mejor, Javier. Escuchamos a Ludovico Eunaldi en este último programa del 2023. Y cuando suena este pamplinitas es porque Javier y su bondad vienen a contarnos todo lo que hay que hacer para escribir mejor. Se ha apoderado del libro. Ahora no contaremos qué libro es, porque lo vamos a contar ahora, pero se ha apoderado del libro. Se ha hecho fuerte. Mirad, hoy, Aitor Mamen, no traigo tips, consejos o experiencias propias, sino traigo una reflexión que me gustaría compartir con vosotros. Y que las personas que nos estén escuchando, pues también se den respuesta o piensen sobre ello. ¿Cuántas veces y a cuántas personas habéis escuchado últimamente, en los últimos seis meses, en el último año, que digan, estoy hablando porque como nos movemos en ambientes literarios y demás, gente que diga, oye, yo quiero vivir de escribir. ¿Cuántas veces lo habéis oído en el último año? Yo muchas menos de los que la gente se atreve a decir. Y aún así han sido muchas veces. Y aún así han sido demasiadas veces porque es evidente que la gente tiene cero talento, en general. Hablo de la gente, el grupúsculo, el vulgo, vaya. Es que por ahí iba a ir yo. O sea, lo peor es que la gente que de verdad se lo podría llegar a permitir a corto o medio plazo, no lo dice. Lo dice la gente. Sí, sí, lo dicen desarrapados. Lo dicen desarrapados, gente que tiene novelas de mierda. Bueno, no voy por ahí. No voy por ahí si son más buenos. Voy por el hecho de que es cierto que... Escucha, que yo no iba a dar nombres. Pudiendo no voy a dar nombres. Es cierto que muchas personas que escribimos, y entre las que me incluyo, pues llegamos a decir, ostras, yo quiero vivir de escribir. Lo primero que cuando alguien me dice eso es diferenciar entre... Le pregunto y digo, ¿es un quiero o un me gustaría? Es que es muy diferente, claro. Porque es muy diferente decir, ¿me gustaría ir a Australia? Que quiero ir a Australia. Me gustaría es, si me toca la primitiva, si me despiden del trabajo... Mira, la protosis y la apodosis de las condicionales de toda la vida de Dios. Quiero es que no, mira, estoy ahorrando 100 euros al mes todos los meses para dentro de 3 años irme a Australia. Porque con 100 euros al mes no te vas a Australia en 3 años, ¿eh? Entonces la gente dice, no, 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 quiero, yo quiero... Y entonces ahí viene mi reflexión. Ahí viene mi reflexión. Entonces les cuento. Digo, mirad, yo, por cada libro, tiene unos royalties cada libro, que es el 10% del precio de venta sin IVA. Si el libro vale 20 euros, los royalties son 1,9 euros, al cual le tienes que descontar IRPF, le tienes que descontar si tienes una agencia detrás. Digo, yo en mi caso, por ejemplo, se me queda un euro en la cuenta bancaria por cada libro que vendo. Digo, y no sé si es mucho o es poco, pero yo necesito 2.000 euros al mes para vivir. No sé si es mucho o es poco. Es lo que tú necesitas. Es lo que yo necesito. Es el baremo que nos hemos dado. Hipoteca, gastos, y tal. ¿Eso qué significa? Que necesito 24.000 euros al año. Eso significa que tengo que vender al año 24.000 libros para vivir de escribir. Y tú tienes 7 novelas en el mercado, ¿eh? 24.000 libros para vivir de escribir. Sí, además, contamos que cuando... Ojo, perdón, un disclaimer. Estoy hablando de una publicación al estilo más tradicional. Publicación en gran editorial, distribución nacional. Una distribución en librerías, etc. Que luego están esas opciones que hemos hablado otras veces, que está la autoedición, autopublicación y demás. No, hablo de esa publicación tradicional. Claro, si va a salir un libro mío cada dos años, que esa es mi intención, significa que si me tiene que dar para comer durante dos años, que se tiene que vender 50.000 copias de cada libro. Es correcto. Tú vendes 50.000 copias de un libro y te aseguro que estás en el top 15, top 20 de libros más vendidos en España. Pero de largo. Incluso me atrevería a decir top 5. ¿Esto qué quiere decir? ¿Esto qué quiere decir? Que para yo poder ganar 2.000 euros al mes... Estamos hablando de un sueldo normal, ¿eh? Estamos hablando de un sueldo de... Yo ya he dicho que no sé si es mucho o es poco. Yo con 2.000 euros al mes no cubro ni el 50% de mis gastos, ¿eh? También tengo una hija, bebé. Espera, espera, perdón. Es que ya que estamos dando datos. ¿De tus gastos, Mamen Monsoriu, o de tus gastos, Mamen Monsoriu, librería? Ah, no, no. Librería... Librería es un mundo aparte. Claro, claro. Es que estamos hablando de un sueldo muy normal. De mi alquiler... Entonces lo que le hago yo reflexionar a las personas es, ojo, que yo para ganar 2.000 euros al mes debería ser top 10, top 15 España. Para ganar 2.000 euros, no para ser... Digo, y ojo, que tú eres top 10, top 15, top 20 España y eres famosa o famoso, ¿eh? Sí, sí. Y tienes una agenda de compromisos para ganar 2.000 euros al mes. Pero yo voy a objetar aquí una cosa que es que, y sobre todo en tu perfil especialmente, cuando alguien dice que quiere vivir de escribir, yo creo que ya a día de hoy, siglo XXI, no se refiere a estar en su casa con el ordenador escribiendo solamente, sino que incluye todos los ejercicios que existen alrededor de la escritura. Pues la promoción, que te invitan a no sé qué sitio a hablar de tu libro, y llega un momento en el que si tienes ese reconocimiento como para estar en ese top 10 o top 20, te pagan por ir a esos sitios. Vale. Por lo tanto, eso es lo que me dice la gente inmediatamente. Es decir, no, no solo de escribir, de la escritura hay sus satélites. Hay que tener una maestría perfecta en el ejercicio, y válgame la redundancia, en el ejercicio del magisterio de la escritura hay que tener una maestría salvaje para que además de esos 24.000 euros ganes 8 o 10 más bailando. O no, o que ni siquiera llegas a esos 24.000 euros porque tienes esas fuentes secundarias de ingreso que es el curso, la charla... Digo bailando, me refiero a... En fin, lanzo una pregunta al aire. Por favor. ¿Cuánta gente de esa gente que te dice, quiero vivir de escribir, porque a mí lo que me gusta es que me hagan una foto en una alfombra roja, o a mí lo que me gusta es que me inviten a dar una conferencia y digo, concreta, ¿cuánta de esa gente se ha leído 10 de los clásicos que hemos tenido aquí? 10. 10. No los 39. 10. ¿Cuánta? Pues iros a tomar por culo ya, hombre. No solo eso, sino que nosotros tres que vamos a muchas presentaciones de libros y vamos a muchos eventos culturales, luego no te encuentras allí con la gente que dice que quiere escribir, escuchando a otras compañeras, a otros compañeros... Es que yo quiero ser ministra de España, no, cariño, no, eres calvo y gordo, no. Entonces yo hago una analogía, a partir de ese momento hago una analogía y digo, mira, vamos a pensar en un puesto de trabajo que haya muy pocas plazas disponibles, pero que estén muy bien pagadas. Me suena a mí eso. Digo, por ejemplo... Escritor. No, no, el puesto de trabajo futbolista de primera división. Esos hay 300, ¿no? No, te lo voy a decir exactamente. 20 clubes con 25 fichas profesionales, 500 plazas. Es un puesto de trabajo que tiene 500 plazas y que por convenio colectivo... Sueldo mínimo es un millón de euros, ¿no? Está en 600.000 el sueldo mínimo. Por convenio colectivo. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que hay 500 plazas disponibles para cobrar 600.000 euros mínimo. Y luego habrá muchísimas y muchísimos candidatos, aspirantes y demás, pero hay 500 plazas libres. Yo acabo de decir que para ganar 2.000 euros escribiendo tienes que ser top 15 España. No top 200, no top 300, no top 400 ni 500. Es decir, que estadísticamente es más difícil sobrevivir escribiendo que ser millonario jugando al fútbol. Pan y circo. Y eso es lo que intento que cualquier persona que dice esa frase de quiero vivir escribir sea consciente. Que ojalá lo consiga. Yo estoy en el deseo de intentar conseguirlo. No sé si lo conseguiré y ojalá esa persona lo consiga. Pero que lo consiga desde un punto de vista realista. Yo creo que es lo último que voy a decir porque a mí el tema de los desideratums vacíos a mí me irritan de una manera que de verdad saca lo peor de mí. Es como esa gente que lamentablemente tiene un escenario laboral difícil y se queda en casa echando currículums. Yo es que quiero ser escritor pero no voy a ninguna presentación. Luego estoy en una reunión de autores y me quedo en una esquina. No le saco partido a nada. Mi manejo de redes sociales es mi paseo con el perro. Tronco, tronca, tronque. Ya se cagará la vida. Tú puedes querer ser lo que tú quieras. Claro. Pero en vez de querer ser el futbolista de primera división, en vez de querer ser Juan Gómez Jurado, en vez de querer ser Santiago Díaz, en vez de querer ser incluso Javier Alandés, que no está en ese top 15 pero que es unas novelas de la hostia. Nos preocupamos por subir una foto tonta al Instagram o nos preocupamos por no formarnos. O no le saco cinco horas de sueño al fin de semana. Claro. O en vez de leerme un libro basado en la temática que estoy escribiendo, me veo una serie de Netflix. O, 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 entonces, querido, sigue diciendo, sigue diciendo. Quiero. Quiero. Como decía Maradona, que la chupen, que la sigan chupando. No, pero la verdad es que esa frase de quiero vivir de la escritura, yo la estoy oyendo en muchas personas últimamente. Luego ya está el plan de acción, que es a lo que tú te estabas refiriendo, que debe existir y no sé si existe o no existe. Incluso existiendo, lo más normal es que te lleve al fracaso. Claro, incluso existiendo. Yo creo, sinceramente, que cuando nos preguntan por la profesión que queremos desarrollar, debería haber un desplegable, como cuando vamos a elegir la carrera y nos ponen todas las universidades posibles, pues un desplegable donde ponga, estás dispuesto a renunciar a esto, estás dispuesto a invertir, iba a decir, perder, ves, todas tus tardes libres en acertar, estás dispuesto a dormir cinco horas, estás dispuesto a no beber alcohol porque mañana te levantas pronto, o sea, todo, 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 todo. Permitidme a este hilo una digresión. Cuando publiqué yo mi primera novela, hace ya dos años y pico, me preguntaban, ¿qué es para ti escribir? Entonces, perdonadme por esta butada, me preguntaban, ¿qué es para ti escribir? Y yo decía, escribir es que la gente que te quiere acepte tus obsesiones. Absolutamente. Pues sí. Así que, o las aceptas tú y las acepta la gente que te quiere, o es mejor que cambies de sí de la tumba. Con, simplemente para resumir, dejo el tip. Es más difícil vivir, sobrevivir escribiendo que siendo futbolista de primera división. Ahora vas y la cascas. Y ahora tenemos dos cositas. Vamos a empezar por la primera, porque normalmente suele ser así, primero va el uno y después va el dos. Y en esta primera reconozco que estamos llenos de emoción, porque tenemos a tres mujeres en el estudio. Literal, no cabemos. Pero es algo precioso. Vienen a vernos tres mujeres a las que queremos mucho. Seguimos en la Plaza de las Letras, un programa especial. Porque siempre nos hace mucha ilusión tener gente en el estudio y hoy literalmente no cabemos. Es una alegría inmensa terminar el año con gente de clase, con gente de libros, con gente de elegancia y con gente que lleva la belleza y la cultura por bandera. Ellas son las cerebro, corazón y manos de un proyecto que nos tiene verdaderamente enamorados, que es Bamba Editorial. Estuvo aquí, es la segunda persona que repite entrevista en la Plaza de las Letras. El primero fue nuestro padrino Santiago Díaz, que ya me ha confirmado que vendrá cuando saque libro en breve, una novela histórica. Y ella es Raquel Bada, de Bamba, ¿qué tal? Hola, Itor. Muchísimas gracias por haberme invitado de nuevo. Hola, Mame, hola, Javier. Encantadísima de estar aquí, de repetir y de estar también acompañada de más hoy por mis compañeras Laura Baufalk y Lucía Navarropla. Me había apuntado mal tu apellido, así que es una magnífica noticia que te hayan presentado. Mira, con tu nombre artístico. Sí, casi mejor. Hola, encantadísima de estar aquí, también acompañada. Bueno, yo lo mismo, súper encantada. Además, ya te lo dije en su momento, que soy oyente, así que para mí es un placer estar aquí. Es una bendición estar también rodeados. ¿Y por qué las hemos traído? Hay tantas razones como libros llevan publicados, Bamba. Pero la primera y principal es porque nos enamora el proyecto editorial que Raquel un día decidió crear y han pasado unos cuantos libros. ¿Cuántos lleváis ya? Cinco libros. Han pasado ya unos cuantos libros y cuando coges un libro de Bamba, coges un libro objeto. Coges un libro que está cuidado para el que le gusta la literatura y para el que le gusta tener un libro de decoración. Es siempre una factura exquisita, muy bien cuidado, la parte de fuera y la parte de dentro. Y aquí entran Laura y Lucía. Pero sé que Mamen está loca por haceros una pregunta. Bueno, lo primero de todo, felicidades, porque tengo constancia de que acabáis de cumplir un año desde que se publicó el primer libro. Un año además que os ha dado muchas alegrías, donde habéis publicado autoras muy diferentes, pero todas ellas con algo en común, que ahora nos contaréis. Y aprovechando que estáis aquí tres patas de este proyecto editorial que tanto nos fascina, quiero que nos contéis por quién está formado el equipo de Bamba Editorial y qué labor realiza cada una. Bueno, yo dirijo el proyecto, lo fundé hace un par de años, pero en activo. Llevamos justo un año, empezamos en octubre del 2022 y más o menos ya hemos hecho el primer aniversario. Y me encargo un poco de seleccionar las autoras, revisar catálogos, revisar diseños, no parar básicamente. Y bueno, me acompañan Laura y Lucía, que expliquen un poco ellas lo que hacen en Bamba, pero también es cierto que todas participamos un poco en todos los procesos. Aunque tengamos un título o algo asignado, al final somos compañeras, somos amigas, entonces es muy extraño que nadie participe en algo, ¿no? Todas conocemos a las autoras, pedimos opinión de todo, de diseño, de la frase de la faja, de la solapa. Entonces, no sé si es una función al uso porque nos gusta trabajar así. Al final es un poco un brainstorm común, nos inspiramos entre todas y luego así surgen los libros. Exacto, como dice Raquel, al final es un poco como una labor, pues eso, colaboramos un poco todas. Obvio, cada una tenemos nuestro nicho, digamos, pero al final es un poco, pues eso, que intentamos que el punto de compartir y al final la toma de decisiones, obvio, influye, pero desde luego es el colaborar y también el feedback de unas a otras, yo creo, sobre todo. Sí, nada, yo en concreto me encargo del diseño editorial, también un poco de lo que sería el branding, diseño de identidad y Lucía por aquí se encarga. Bueno, yo me encargo sobre todo de la corrección, edición de los textos y con Bamba sobre todo he trabajado en los textos de autoras españolas, que son Quiroga y luego cuando Mamen nos pregunte sobre novedades, pues quizá lo desvelamos. Y la verdad que el trabajo como correctora editora es muy distinto de lo que he hecho, lo que hago en mi trabajo habitual, porque en este caso, que ahora lo hablaremos también, los trabajos, sobre todo con las autoras que me han tocado, en este caso Quiroga, han sido trabajos arqueológicos. Entonces, bueno, yo creo que eso, si queréis, podemos hablarlo más, porque también es un poco una seña del trabajo de Bamba de recuperación. Es la recuperación en sí misma. Bueno, primero quiero decir, así como cotilleo literario, que tengo entendido que además tienen un grupo de WhatsApp, que esto cuando me entere me fascinó, donde cada vez que sale una posibilidad de portada se comparte con todas y tiene que ser aprobada por todas. Una autora nueva, y eso me pareció de equipo, me encanta. Sí, además nos enrollamos muchísimo con cada cubierta, podemos tirarnos horas decidiendo un color, de verdad, porque al final cada autora tiene su color y igual pues lo asociamos intuitivamente, entonces al final es cierto que tenemos un grupo en el que vamos compartiendo estas cosas y que, un poco frikis, pues debatimos todas estas cuestiones, la verdad. De hecho, lo que comentaban de trabajar en grupo es que también el trabajo en sí se presta a ellos, como todo es tan fluido y la cubierta, la frase que se escoge, tiene tanto que ver con el alma del libro, que es todo muy importante, como el color. Entonces no son decisiones aleatorias, sino que todo tiene un símbolo que está detrás, que justifica todas las decisiones. Por eso es tan importante como, o leemos algo y das una idea, o es un poco así el proceso. Recuerdo, Raquel, qué alegría tenemos a las tres aquí, que cuando viniste la primera vez, Bamba pues estaba como arrancando, estaba en esos primeros pasos, pero ya nos hablabas del hilo conductor de la editorial, que era el rescatar determinados textos de escritoras o el darle voz a autoras extranjeras que todavía no la tenían aquí. Sí. Y yo creo que en este año se ha visto la evolución de que habéis seguido al pie de la letra ese reto que os marcasteis. Pero no dejáis de ser una editorial, es decir, una empresa, que lo que quiere hacer es llevar libros a las personas lectoras. Efectivamente. Dentro de todo ese proceso, ¿qué es lo más complicado que habéis descubierto este año? Pues mira, una cosa muy complicada que yo no conocía porque había trabajado antes en editoriales, pero siempre con novedades de libros, nunca con reediciones. Y es cierto que reeditar libros implica muchas más dificultades que lanzar un libro nuevo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay muchísimas librerías que no destacan libros que sean reediciones, aunque sea un libro que lleva igual 30 años, 60 años sin estar. Entonces, eso es una complicación con la que yo personalmente no contaba. Y claro, aquellas librerías que sí que les da igual, ¿no? El decir, oye, es que este libro es un tesoro, aunque haya sido publicado en 1950, en 1960 o en el 90, es que, ¿por qué no lo tengo yo en mi librería, no? En el caso de Mamen de Imperio, es que hemos hecho, bueno, este último mes hemos vivido en Imperio. Es verdad, hemos trabajado muchísimo con Quiroga y también con el don de Gilda Doolittle que sacamos hace un mes. Pero el momento novedad y el momento nueva edición ha sido una dificultad y un reto con el que yo no contaba. Por ejemplo, que entren estas famosas listas de recomendaciones, los libros del año. Ahora mismo, pues estamos justo en este momento. Es muy complicado que un libro de Elena Quiroga o de Ana María Moix, por ejemplo, así por decir un nombre, terminen las listas. Sin embargo, con autoras de nuevas traducciones, como puede ser Cometa Rojo con Heather Clark o Gilda Doolittle, es más sencillo porque son nuevas traducciones. Entonces, son factores a tener en cuenta a la hora, pues, de quizá empezar una editorial. Qué interesante. Son facilidades, sí. Entonces, bueno, si alguien está escuchando que quiera emprender un proyecto, es muy bonito. Un proyecto editorial, ¿verdad? Un proyecto editorial. Es muy bonito esa parte arqueológica de reeditar libros, pero también tiene sus complicaciones, sí. Entonces, bueno, nuevas voces y nuevos libros siempre es más sencillo. Esta es la parte puramente corporativa de que la empresa sea rentable. Claro. Pero Lucía hablaba antes del trabajo arqueológico. Ese trabajo arqueológico, y ahora entraremos más, si me permitís Raquel y Lucía, pero ese trabajo arqueológico, cuando ya está terminado, Laura, ¿tú cómo te enfrentas a él? Porque el trabajo de edición, de corrección, creo que aquí todos más o menos lo conocemos y no necesitamos adentrarnos a ello, pero es verdad que tenemos más dificultad a la hora de hablar con una portadista o con una persona que se dedique al branding. Entonces, me interesa mucho saber cómo te enfrentas a ese trabajo de plasmar el formato final del trabajo arqueológico que han hecho tus compañeras. Claro, también creo que debería añadir que también me ocupo de algunas de las maquetas de los libros con los que trabajamos. Entonces, digamos que tengo esa primera inmersión con el manuscrito, de familiarizarme un poco con ese universo personal, tanto de la autora como de la propia trama, y es un poco encapsular visualmente, cromáticamente, incluso sensorialmente, todos esos elementos que conforman esa novela y el universo de la autora. Entonces, al final es como prestar en ese libro objeto, como mencionabas, pues que al final se pudiera disfrutar y que el propio lector se sintiera un poco como invadido, pues eso, por todo ese mundo sensorial que hemos percibido ya nosotras y que al final que lo viva a través del propio olor del papel, del tacto también del papel, o sea, de todo lo que sea el mundo evocador que le sugiera. Es un poco, pues eso, como trasladar todas estas cosas abstractas visualmente. Bueno, lo primero es que Laura no nos va a dar su correo, porque si no le van a empezar, ahora que se ha destapado, le van a empezar a llegar peticiones y ofertas, y lo siento. Bueno, si son ofertas como aquel, el problema es que sean peticiones. ¿Peticiones no remuneradas? No, esas no queremos. Esas no queremos. Bueno, qué bien hablas, Laura, qué bien hablas, es tremendo. Vamos a meternos en la que de momento es la autora la que más han publicado, además tengo entendido también que hay un proyecto más en mente o ahí en activo, que es nada más y nada menos que Elena Quiroga, la autora por la que empezaron, que yo sé que Raquel sobre todo tiene una relación especial, porque se pasó parte del confinamiento metida en la vida y en la obra literaria de esta autora. Contadnos, ¿con qué dificultades os habéis encontrado para publicar a Elena Quiroga? ¿Por qué ella? Lucía, si quieres, bueno, ella ha empezado a hablar del tema arqueológico, pero así como introducción, es verdad que estas obras, en concreto a Elena Quiroga y de muchas autoras con las que trabajamos y vamos a publicar, los libros no están digitalizados, entonces esto supone un retraso enorme de tiempo a nivel de producción, pero también la parte bonita es que conectas mucho más con el texto, porque trabajas con ediciones antiguas que tienes que reescribir y tienes que corregir, y ahí es donde entra también ella. Es que esto yo creo que es algo que ni siquiera los oyentes, bueno, yo misma, nadie se había planteado que el texto no estuviese en digital, tener que pasar palabra por palabra de un libro súper antiguo a ordenador, y además palabras que quizá ni siquiera usamos hoy en día. Cuéntanos, Lucía. A ver, claro, a nivel un poco popular la palabra se llama transcripción. Sí. O sea, es a través de eso, ediciones antiguas, porque además, bueno, con Raquel, sobre todo en el caso de Tristura, había como varias ediciones también antiguas, y al final tenías que cotejar un poco, que irlo seguir, tampoco puedes hablar directamente con la autora para comentar decisiones estilísticas, tampoco sabes si es un error de edición o si realmente es una voluntad de ella. Entonces, claro, es un trabajo un poco de dialogar, de pensar, de tratar de ponerte en la piel de la autora a la hora de qué quiere contar y cómo lo quiere contar. En el caso de Viento del Norte, por ejemplo, que es una novela, bueno, está publicada en los años 50, pero tiene unos tintes muy naturalistas, muy de siglo XIX, y también, al estar ambientada en Galicia, por ejemplo, tiene tintes muy localistas, con lenguaje muy propio, además con lenguaje adaptado a la clase del personaje. Entonces, al final nuestra tarea, o sobre todo la mía y un poco en base a la idea de Bamba, es respetar absolutamente el texto de la autora. Entonces, cuando se habla de corrección, no es tanto una corrección de estilo cero, sino es una corrección de construir ese archivo digital. Y a mí la verdad es que cuando lo pienso y me pongo intensa, me siento súper satisfecha, porque cuando pienso en la posteridad y cuando se reedite y se siga reeditando la obra de Elena Quiroga, haber participado en ese primer archivo, me pone los pelos de punta. Claro, es que lo habrás hecho tú. Claro. Así que, bueno, gracias siempre a Raquel por escribirme para estos trabajos. No, es verdad que en el caso de Elena Quiroga era muy complicado porque, bueno, comenzamos con Tristura, que además ella juega muchísimo con el lenguaje estilísticamente. Hay cosas que igual en una primera lectura no sabe si son errores. Entonces, esta acotejación de diferentes ediciones ha sido crucial. Yo hice un primer levantado del texto y Lucía trabajó en la segunda edición porque dije, quiero una persona también para que estemos las dos ahí viendo exactamente qué es lo que quería decir Elena Quiroga. Y Lucía comprendió muy bien a la autora y ya entró de Llenamiento del Norte y en el siguiente libro de Elena Quiroga, que también está por ahí. Sí. Desde luego, lo que es para felicitaros es que, segundo libro de Elena Quiroga, la estética se asocia perfectamente con la de Tristura también, aunque es completamente diferente. Y estoy seguro que ese tercero llevará esa línea, esa continuidad, con la variedad cromática o con los elementos que se os ocurran. Y lo que habéis conseguido, que es algo muy difícil en cuanto a imagen de marca, es pasar por un escaparate y cuando ves un libro de Bamba sabes que es de Bamba. No, 100%. Bueno, las portadas, que esa es la cuarta patita que falta, las hace Natalia Bosques y las aprueban y entre todas, que es la parte fascinante. Yo ahora soy en ese momento en el que entro a Instagram y lo único que me interesa es adelanto del primer semestre del 2024. Todas las editoriales están empezando a contar qué nos tienen preparado para esta rentré, esta nueva rentré, que no sé cómo se llama, no tiene nombre. Rentré... Yo tengo un nombre, yo tengo un nombre. Si quieres luego fuera de entrevista te lo digo. ¿Qué nos tenéis preparado, chicas? ¿Con qué nos vamos a encontrar? Bueno, pues vamos a comenzar este 2024 con una autora que ya he dejado caer antes, que es Ana María Moix. Vamos a reeditar su primera novela, publicada originalmente en 1970, se llama Julia. Tenía muchas ganas de decirlo ya, porque es verdad que los tiempos editoriales marcan, ¿no? Y aunque llevamos trabajando en este libro muchísimo tiempo, un año, porque al final... Un año, porque tampoco, volvemos a lo mismo, no estaba digitalizado, muchos procesos, ¿no? Pues ya podemos decirlo. Entonces vamos a comenzar con ella, saldrá si todo va bien, finales de febrero, principios de marzo, coincidiendo con el décimo aniversario de su fallecimiento. Entonces tenemos muchas ganas de hacer esta recuperación de la poeta y escritora, porque además es que encaja perfectamente en nuestro catálogo, conecta mucho con tristura, con una primera novela, con estos traumas infantiles, con este descubrimiento del despertar sexual, de quién es una misma, ¿no? Y no sé, nos apetece mucho indagar, y viene con un prólogo de Julia Viejo, por cierto, traductora de Cometa Rojo y autora. Entonces, bueno, es un regalo para todas haber trabajado en este libro. Y luego también iremos con una autora poco conocida, esa que se llama Dulce María Loinaz, cubana, poeta también, premio Cervantes, también olvidadísima en España. Y eso ha sido un viaje poder recuperarla, porque, bueno, podéis imaginaros lo que es traer a una autora que todos los archivos están en Cuba. Entonces, bueno, muy complicado. Entonces, vamos con estas dos, y poquito a poquito os iremos contando más autoras. Yo tengo una pregunta para ti, para finalizar, y otra para ellas. Bien. Pero las estoy señalando y no lo veis. Es que tengo a Raquel a mi diestra y a Lucía y a Laura a mi siniestra. ¿Vais a publicar autoras actuales? Es algo que tenemos muy en mente y estamos en ello, estamos en ello. Si queremos encontrar un hilo que las conecte, porque como ha dicho Mamen y también ha comentado Javier, al final, sabemos por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo con esas autoras recuperadas. Entonces, si vamos a editar nuevas voces que nos apetece muchísimo, queremos que tenga un sentido también. Entonces, cuando encontremos este hilo, comenzaremos. Pero sí. Sí existe el hilo. Sí existe el hilo. Sí existe el hilo que creemos que está ahí. Pero es verdad que nos apetece mucho, mucho trabajar con autoras, pues eso, contemporáneas. Y ahora para Lucía y para Laura, imaginad que no está Raquel. Una de las cosas más importantes que hay en un proyecto del tipo que sea es la cultura corporativa. El cómo desde arriba hasta abajo se llega a que todo sea coherente, todo sea estable y todo sea natural. ¿Cómo de fácil os lo pone Raquel? No, no, pero no la miréis. No la miréis. Han sonreídos las dos. Sí, yo creo que sonreímos porque al final, bueno, también somos amigas y sentimos, no sé, como una especie de vínculo especial. Sabemos que estamos al final creando legado, digamos, y también manejando legado de otros, ¿no? De otras en concreto. Entonces, como que todo intentamos, o sea, hay como una carga de responsabilidad también importante. Y desde luego, pues, o sea, este vínculo, una sororidad que nos define, yo creo, también. Pero sí, yo por lo menos lo noto muy orgánico todo el proceso. Sí, yo estoy de acuerdo y quizá añadiría que muchas veces cuando hablamos de estos textos o de posibles textos, es algo que hacemos de forma como natural, espontánea. Es decir, que no hay una relación como corporativa en ese sentido. Nosotras hablamos de fechas, obviamente, pero es todo como súper orgánico. Porque además es como que hay un feeling que es súper compartido. Entonces, es muy fácil. O sea, es el mismo entusiasmo el que un poco nos vincula. La última, Mamen. Y ahora os voy a hacer una pregunta un poco complicada, así improvisada, que quiero que me respondáis las tres. Si tuviéramos que definir Bamba Editorial con tres palabras, con tres adjetivos, quiero que cada una de las tres me diga una. Oye, Mamen, ¿eh? Un adjetivo cada uno. Y vas a empezar tú, Lucía. Hola. Me encanta. Sensibilidad y entre paréntesis, absoluta. A ver quién sigue. Bueno, Laura. Continúa. Bueno, pues yo voy a decir palabras y entre paréntesis inmortales. Inmortalidad, desde luego, sí. Yo de verdad todavía estoy... ¿Puedo decirla yo, si querés? Sí, sí. Por favor. Elegancia. Sí. Es que no se puede definir Bamba dejando al margen la elegancia. Correcto. Y además en todos los sentidos, ¿eh? En el estético y en el cultural. Correcto. Los textos son impecables porque la manera de tratarlos lo son. Laura, Lucía, Raquel, esta es vuestra casa. Muchas gracias. A mí me parece muy adecuado que firmemos ya un contrato verbal para que vayáis todos los años. Encantadísimos. Por Navidad. ¿Vas a cerrar el año con ellas siempre? A mí me parece muy adecuado que todos los años vengáis y a comernos los polverones. Efectivamente. Bamba Editorial tiene una de esas cosas que en la Plaza de las Retras nos hace sentir verdaderamente en casa cuando tratamos de sus libros. Nos pasa con otra editorial que no mencionaré, pero que todos tenéis en la cabeza. Y es que hace libros que colman estética y espiritualmente. Y lo hacen porque cuando las oyes hablar entiendes perfectamente el respeto que tienen a la literatura. Se han enfocado en autoras y en recuperación de textos, pero podrían estar haciendo perfectamente macramé o pistachos y lo seguirían haciendo elegante, fino y bello. Bamba Editorial es un placer. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Seguimos. Un lujo. Supo que lo querría nada más escuchar su voz. Buenas tardes, le dijo cuando entró en la sala de magnoterapia. Buenas tardes, respondió ella metida casi hasta el cuello en el gran aparato que entraba cada viernes para curar su hombro. Cada viernes, una chica menuda y agradable le ayudaba a tumbarse y ella cerraba los ojos y simulaba no pensar. Un tubo metálico la engullía como una boca gigante, perezosa. Y la magia del magnetismo curaba tan solo una de las heridas que Mari Carmen decía tener. La herida más profunda y dolorosa era la de su soledad, pero esa, como todo el mundo sabe, no se cura ni con medicinas ni sin ellas. Y a ti qué te pasa, insistió la voz. Y era una voz amable, delicada. Es una voz de guapo, pensó Mari Carmen. Ella le habló a la voz y a su dueño. Le hubiera gustado decirle que tenía un ala rota, pero se inventó una historia lo suficientemente creíble y aburrida para encajar en una conversación entre dos desconocidos. Al guapo de voz le llevó hasta allí una mala pata, la que se le rompió tras un accidente sin importancia. Su sesión de magnoterapia era más corta y a él, Alberto, supo por la fisio que se llamaba Alberto, se lo llevaban en volanda desde una sala a otra, un día a la aparatos, otro día a la de corrientes, y Mari Carmen se quedaba con la palabra en la boca y ansiaba que llegara de nuevo cada viernes para escuchar a Alberto, a sus consejos y a su risa a juego con su voz. De semana en semana supo pocas cosas de Alberto, Alberto más de Mari Carmen, que solo ansiaba una vida distinta, cualquiera, la de otra, como quien espera a los reyes. Pasaron las semanas y la Navidad llamó bajito a la puerta y pasó sin avisar. Las lesiones mejoraron, también el desamor. Y Alberto dejó la clínica de la periferia donde ambos se trataban, también el último día dejó un paquete con una nota. El señor Calvito ha dejado algo para ti, Mari Carmen, le dijeron. Mari Carmen cogió el paquete y leyó la nota. Ojalá alguien te mire como mirabas tú mi voz. Rasgó el papel y observó unos ojos preciosos que la miraban por fin con amor. Desde un espejo tan feo como el señor bajito. Esa voz que nos acaba de leer un original es la de Sonia Valiente. ¿Quién es Sonia Valiente? Ahora la presentaremos como Dios manda, claro. Pero Sonia Valiente es una amiga del programa, que es escritora, que ha tenido a bien jugar con nosotros, hemos querido que ella que ha venido a vernos al estudio escribiera este relato que nos acompañara, que nos abrazara un poco en estas fechas navideñas, hoy en el último día del 23, cuando quiera que escuchéis este programa. Pero claro, Sonia Valiente es una profesional de la comunicación que ha decidido que quiere ser escritora y eso nos viene muy bien por el desarrollo del programa. Totalmente. Y claro, no quiere ser escritora per se, quiere ser escritora con una buena novela, que ha publicado Plaza y Janés, con una portada bellísima, para los que somos de Valencia un poco más y para los que no, pues también, que se llama 23 fotografías. Sonia, muchas gracias por venir. Muchas gracias a vosotros por invitarme, nos ha venido la ilusión que me hace. ¿Estás en tu casa? Estamos muy felices. De verdad que sí. Y cómodos, que eso también es importante. Sí, muy importante, muy importante. Sonia ha escrito 23 fotografías y te voy a hacer la pregunta que le hacemos a todos los autores que vienen. ¿Qué nos vamos a encontrar en 23 fotografías? Pues nos vamos a encontrar una novela aparentemente sencilla, con diversas cargas de profundidad y muy amena de leer. Yo creo que es una historia bonita y luminosa y es de una chica que se llama Sol, Sol Bonet, que es un desastre que no sabe qué hacer con su vida. Encuentra una cámara en el rastro de Madrid, decide revelarlo y como está sometida a una crisis vital, personal, profesional, existencial, es mucho más divertido. En lugar de ponerse a solucionar sus problemas, pones a perseguir el misterio que está encerrado en esa cámara. Hay además otra, que esto es algo que me ha gustado mucho y me ha llamado mucho la atención, que hay también otra historia que va sucediendo de forma paralela, que es la historia de Ama y Palo. Bueno, que Palo realmente es María Dolores. Y esa historia, todo lector o todo habitual lector sabe que en algún momento se va a enlazar con la historia de Sol. De la misma manera que Sol sabe que esa cámara le va a cambiar la vida, pero no se imagina cuánto. Entonces es muy bonito ver o ir intuyendo en qué momento, o sea, qué punto van a tener en común esas dos historias. Porque no lo vas a acertar, o sea, no sabes hasta qué punto van a tener ahí una conexión tan fuerte. Y mola, mola mucho. Ay, qué muchas gracias esa apreciación. Yo he tenido un flechazo con el personaje de Sol. Porque me gusta mucho la gente que es buena y es cercana, pero al mismo tiempo es inalcanzable. Me parece, bueno, de hecho creo que todas las personas somos de alguna manera inalcanzables, que nunca llegamos a conocer a nadie, en quién te has inspirado en alguien que conoces, ¿verdad? Para hacer el personaje de Sol. Me he inspirado en un montón de personas, ¿no? Sí. Todo el mundo me pregunta, ¿Sol eres tú? Esa era mi siguiente pregunta. ¿O qué hay de Sol en ti? Y yo creo que el otro día estaba en la presentación de alguien muy sabio, de un escritor muy sabio, que decía que cuando en la primera novela te vacías tanto, después en la segunda no tienes casi que contar, ¿no? ¿Quién será ese? Entonces es Javier Arande. Tú no me hagas mucho caso lo que digo yo, ¿eh? Bueno, bueno. Luego también dice que hasta la tercera novela no toman los exitadores en serio, ¿no? Entonces, bueno. Pero yo estoy en ello, ya te cogeré. Y entonces sí que es cierto que hay muchísimo de mí, ¿no? En la novela. Sí que me gusta, por ejemplo, que Sol fuera una profesional liberal, ¿no? En el sentido que los publicistas son una de las personas más cultas que he tenido el placer de conocer a parte de los periodistas. Porque son personas que se generan, que se dedican a generar la demanda. Es decir, a hacer algo deseable. Tienen unos conocimientos de sociología, de estadística, de psicología. Están al tanto de las tendencias. Entonces me apetecía mucho que Sol tuviera una profesión liberal. Primero, porque se pone súper toc a buscar la cámara y que no tuviera un trabajo de 9 a 7 que tuviera que fichar, ¿no? Y que esto me daba como mucho juego para que pudiera viajar a Madrid. Y que también tuviera un contacto con la vida cultural valenciana y que fuera creíble sin ser una pedorra. Es decir, no me apetecía que fuera una tía como que diera señales, ¿no? Y lecciones sobre esta exposición o sobre esto otro. Y después, creo que le hace muy humana. Y eso tiene mucho de mí, de mis amigas, de mi entorno. También de hombres, ¿eh? Es decir, que al final lo que hago es poner ahí, ¿no? Como la orejilla de conversaciones de gente de mi entorno que fuera muy imperfecta. Es decir, que fuera una persona que se equivoca, que se acuesta con quien no debe, que toma sus propias decisiones, unas malas decisiones. Una persona normal, vaya. Efectivamente. Una persona normal. Efectivamente. Y cuando yo empecé a escribir la novela, que tenía un síndrome de la impostora brutal, ¿no? Es decir, bueno, todo lo que he leído, ¿cómo voy a empezar yo a escribir esto? Y dije, bueno, yo quiero escribir algo que tenga que ver conmigo. Con personas como yo, personas reales, pues que no llegan a fin de mes, pues personas que se separan, personas... Porque muchas veces cuando las editoriales nos tienen que encasillar, porque en algún sitio de la mesa de novedades nos tienen que poner, pues usted es woman fiction, usted es thriller, usted es histórica, ¿no? Cuando me plantearon esta historia, la han calificado como woman fiction, ¿no? Y cuando leemos esta etiqueta horrorosa de literatura femenina, de mujeres para mujeres, ¿no? Cuando hemos leído este tipo de literatura, son libros que le pasan a mujeres que viven en Nueva York, que viven en Manhattan, que quieren escribir y su marido les ingresa 40.000 euros en la cuenta para que puedan... Y decir, ostras, es que eso no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Y por eso me apetecía que uno de los personajes viviera en Mislata. Y viviera en una parte de Mislata bastante deprimida, ¿no? Mislata, perdona, Sonia, Mislata, para los que no sois de fuera de Valencia, es una pedanía dormitorio que está al lado de la ciudad... Como si fuera Usera, ¿no? Para que se hagan una idea. Correcto, tal cual. Es lo de Madrid. Entonces me apetecía mucho porque hay gente en Usera que no será ni narcotraficante, ni se dedicará al negocio del sexo. Es decir, son personas que se levantan por la mañana y hacen lo que pueden, ¿no? Por lo mismo que Sol y lo mismo que ama. Fíjate que yo tuve la oportunidad de ya hace meses poderme leer 23 fotografías y ahora repasarlo para recibirte aquí en el programa. Y que mucho más allá de esa woman fiction de la que tú hablas, para nada. Yo me siento súper identificado con Sol. Me siento muy identificado con esas indecisiones, con esa posible falta de rumbo en algunos momentos, con la procrastinación vital que vive ella. Pero es que además, y perdona que te lo diga, Sonia, ahora escuchando ese relato que nos has regalado y que era exclusivo para la Plaza de las Letras, te he vuelto a sentir otra vez como en 23 fotografías, ¿no? La narración a través de la imperfección. Total. Y además hay una cosa muy chula que es muy difícil de hacer, parece muy fácil, o sea, parece que sea lo fácil, pero es lo difícil porque te pueden tasar de inculto, básicamente, que es que incluyes la actualidad en la novela. Bueno, Palo es una influencer, sin ir más lejos, sí que es verdad que se dedica también a todo este mundo, es empresaria, etc. Pero no deja de ser importante y famosa por ser una gran influencer. Y luego, bueno, todo pasa porque he visto una historia de fulanito en la que sale tal, he visto que este está muy pendiente aunque no le sigue. O sea, como que hay un montón de cosas del mundo actual, del mundo tecnológico, que lo has incluido sin dejar de hacer una historia trascendente. Y eso realmente es un reto. Muchas gracias que lo veas así, porque es tratar de dar contexto y dar fuelle y fuste. Por eso decía que la novela aparentemente es sencilla y por eso se lee tan rápido, pero tiene como varias cargas de profundidad. Porque bueno, parece que es una chica que se está buscando a sí misma y al final se enamora y encuentra el amor como podía no haberlo encontrado. No era ese el tema original de la novela. Yo creo que el tema que pretendía contar era encontrar tu lugar en el mundo. Yo creo que las mujeres nos han educado básicamente y históricamente para agradar y a los hombres para triunfar. Y entonces tú eres un poco más joven que yo, por no decir bastante, pero... Meses. Meses, meses, nos llaman meses. Pero sí que es cierto que las chicas, ¿no? Por eso me apetecía que Sol tuviera unos 38 años, que estuviera a punto de tener 40 años, porque ahora que se va procrastinando la decisión de ser madre, he tenido muchas amigas que cuando estamos en los 38-40 años estamos ya con los óvulos en el corredor de la muerte. Es decir, ayayar, tengo que tomar una serie de decisiones trascendentales, porque si no me extingo, si te quieres extinguir, está bien, ¿no? Como es mi caso, es una pena, pero cuando tenemos esa edad las mujeres tenemos como una especie de terror, ¿no? Es decir, porque hemos hecho todo lo que supuestamente nos han educado para hacer, que es tener una educación, lábrate un futuro, cómprate una casa o no, cásate o no, ten hijos o no, y cuando ya has pasado todas las casillas que se supone que tienes que hacer, ¿no? Entonces ya está, esto es todo lo que tenía la vida para mí, ¿no? Y entonces Sol está en ese momento que está viviendo como una vida de adolescente, ¿no? Ese anglicismo, ¿no? Y tiene que tomar un montón de decisiones y es cuando encuentra el carrete y le viene maravilloso para no tener que tomar ninguna, ¿no? Una de las frases que más resuenen en mi cabeza, al hilo de lo que te estás comentando, Sonia, es que cuando un hombre entre los 38 y los 42 es el momento del salto profesional definitivo en el que ya te enfrentas a los últimos 15-20 años de carrera en los que ganas dinero de verdad o vas a seguir siendo lo que la vida quiera de ti, cuando un hombre hace algo es estratégico y cuando una mujer toma una decisión es calculadora. Esa diferencia no la vemos aquí, aquí vemos una mujer libre, vemos una mujer que es valiente sabiendo que se equivoca, es valiente en la toma de las decisiones. ¿Cómo es escribir un personaje así? ¿Sabes? Me gusta muchísimo, y esto suena utópico, pero es cierto, me encanta esta pregunta, porque esto me lo decís los chicos, no he visto ninguna chica que me diga qué valiente es Sol o qué libre es Sol. No, fíjate que yo hablo de la libertad de elegir, aunque me equivoque, pero voy a elegir. De hecho mi respuesta habría sido inspirándose en ti, o sea, inspirándose en ti misma. Sí, es decir... Vamos, que es una pregunta de señor, pues gracias. No, 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 pero está fantástica porque Sol no tiene ni idea de lo que está haciendo con su vida, no tiene ni idea, es decir, pues bueno, pues está con un señor que... ¿Tiene las riendas? Al final tiene las riendas, sí, sí. Pero es que tú las tienes al principio, tú no las tienes al principio, tú las tienes al final. Claro, bueno, ojalá, ojalá, no, ojalá las riendas las coges al final. Ojalá las hubiera cogido mucho antes, fíjate, fíjate. De hecho, por primera vez en mi vida me permití escribirme la novela, la escribí cuando tenía 46 y se publicó con 48. Y por fin he sentido, Hitor, que tengo las riendas de mi vida profesional, fíjate. ¿Por qué? Porque nunca dejéis que os digan que vuestros sueños son pequeños, ¿no? Yo creo que Mamen ahora que está a las puertas de... Bueno, siempre has sido autora, pero ahora pues cuando te he editado un sueño parece que eres como autora de verdad. A mí me costó muchísimo, muchísimo llamarme autora, muchísimo hacer este tipo de cosas, relacionarme con un círculo de familia, de confianza, de crear comunidad. Porque pensaba que lo que hacía, bueno, era pues escribir, pero escribir pues relatos, escribir columnas, escribir discursos, escribir para otros, ¿no? No es lo mismo escribir un discurso que una novela, ¿eh? Que tú y yo nos dedicamos a lo mismo. Sí, sí, sí. Y no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo, pero había escrito como varias cosas previas, ¿no? Y al final me concedí el permiso a intentarlo. Te entiendo tanto en ese sentido. Los que vivimos de la escritura, pero de otra manera, nos ganamos la vida juntando letras, ahí, amigo. Y que además nuestra profesión es la de trabajar para los demás, para que luzcan los demás. Y cambiar el chip es muy difícil. Efectivamente. Sonia, ¿es sello tuyo de autora ese contar la intimidad de los personajes a través de esa búsqueda del camino, a través de ese pequeño desnorte? Pues no lo sé. Porque lo que sí que me gusta contar ese desconcierto es a través de los diálogos, ¿no? Y sobre todo un poco yo creo que sí que es sello de la casa ese sentido del humor, ¿no? Y de reírme un poco de mí misma como Sonia, como autora. Y luego cuando hay momentos y giros realmente dramáticos en el libro, pues siempre hay un chascarrillo, ¿no? Y siempre hay como una especie de broma. Fíjate que en la segunda, que el tema en el que estoy trabajando es el olvido, también es una búsqueda, pero es un poco de estructura, ¿no? Los que somos escritores también al final seguimos esa estructura de la pirámide de Freitag, ¿no? Pues que tiene que haber altibajos y que los personajes las pasen canutas para que luego también haya ese viaje del héroe, ¿no? Entonces, bueno, no tengo respuesta a esa pregunta, pero... El sentido del humor sí que es marca de la casa. Pero completamente. Yo creo además que hay una cosa que es muy realista, que es que cuando una persona está... O sea, la gente que no se quiere atar a nada y no quiere tomar decisiones, como que desde fuera se ve como alguien libre, alguien... Y realmente en cuanto aparece algo que sí que le hace ilusión, que sí que le apasiona, se le va la vida en ello, entonces es que le da igual, o sea, es que lo deja todo. Es que si tiene que llamar al que le está acosando, lo llama para que le ayude. O sea, le da absolutamente igual. Hace una semana más o menos pudimos ver en redes sociales que anunciabas que habías completado la reescritura de tu segunda novela. ¿Qué nos puedes contar? Ay, ay, pues... Ay, ay. Pues... Pues estoy aterrorizada, ¿no? Porque esto es como... Entonces es que todo va bien. Y todo va bien, va según lo planeado. Sí, todo va según lo planeado. Y claro, ¿no? Y muchas veces con Javier, que parece mi coach espiritual, literario y de todo, ¿no? Es decir, es que unos días me parece que es buenísima y otros días, es decir, o sea, ¿qué estoy haciendo, no? Y ayer por fin le acabó Mache, que es mi marido, ¿no? Que es el pobre, el que... Sufridor en casa, el que se lee todo. Y digo, pero no te ha chirriado nada. Y bueno, ¿y qué nota me pones? Porque siempre nos ponemos como nota numérica. Y la otra es más thriller. ¿Y qué nota te puso? Ah, bueno, él me pone ocho y medio. Ocho y medio. Pero también es una nota para no meterse en líos. Claro, muy bien. Exactamente. Una nota para no meterse en líos. Muy bien, muy bien. Sí, sí, sí. Pero es que Mache pone ocho y medio a todo. También tampoco tiene mucho humedito. Un tipo inteligente. Sí, correcto. Un tipo inteligente. No se mete en ningún fregado. No, pero es que nueve y medio podría sonar a mi mujer. Pero si te la pone otro, no tiene por qué. Yo entiendo que hay confianza como para que si hay algo malo, se lo diga. Bueno, pero cuando le digo... Yo firmo ya para que mi novela sea un ocho y medio. Bueno, claro, pero mi marido no es objetivo. Digo, oye, igual cuando le digo que cuando me quiere de uno a diez, me dice nueve y medio. Porque si a ver, todo es mejorable. No es ocho y medio, no. Es más. Ojo, que tampoco es nueve con cinco. O sea, nueve con setenta y cinco. Deja medio punto ahí es mejor. Efectivamente. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, es un thriller. También una búsqueda de la verdad. La personaje principal, que me gusta también mucho el nombre, que se llama Lourdes Nadal. Me encanta. El personaje. Porque me gusta mucho. Lo que más me divierte, no sé si estaréis de acuerdo, es poner nombre a los personajes. Me parece que el nombre dice mucho de la característica. Y algunos apellidos, si es un adjetivo, me parece que refuerzan mucho. ¿Cómo se nota que te dedicas a lo que te dedicas? Para mí el nombre es prácticamente lo de menos. Sí que es verdad que al final sale, o sea, es como mágico, sale, pero no le dedico tiempo, de repente aparece. Y se llama Pedro. Sí, 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 pero si se llama Pedro, se llama Pedro. Pero lo sabes, a que sí, pero el nombre te encuentra, a que sí, es igual que el título de la novela te encuentra. Sí, pero como vosotros estáis como acostumbrados a hacer estrategia, tal, como que sí que igual buscáis un nombre que defina al personaje. O un capricho que te haga gracia en ese momento. O un capricho que digas, mira, este fulanito que yo sé que me recuerda a esta persona, lo voy a llamar Nicolás. Y es una pequeña venganza personal. Absolutamente. Totalmente, totalmente. Pero es un momento importante el de bautizar a tus personajes principales, al menos. Que te sientas cómodo, ¿verdad? Cómoda con esos nombres, que tu instinto te diga que resuenan en la historia esos nombres y esos apellidos. Sí, y que tenga una coherencia. En el caso de la primera, de 23 fotografías, el nombre de Sol Bonet me gustó mucho, ¿no? Porque creo que todas las mujeres somos como unas mujeres muy solares, ¿no? Que aunque no tengamos hijos, estamos con una carga mental impresionante. Queremos que todo el mundo esté bien a nuestro alrededor. Sois las cuidadoras. Somos unas cuidadoras. Nos han educado para eso desde hace 5.000 años. Efectivamente, ¿no? Y me gustaba mucho que ella se llamara Sol Bonet porque es un sol buenesito, ¿no? Y que... Y entonces... Sí, sí. Y así con todos. Entonces, cuando desde la editorial en el proceso de editing me sugirieron cambiar algún nombre por un motivo cacofónico... Tú te los cargaste. Claro, dije... No, no. Al final, por supuesto, tenían razón porque siempre las sugerencias son para mejor. Pero en mi lógica interna, el nuevo nombre de un personaje súper menor también tenía coherencia. Quien no tenga el lujo de poder tomarse un café con Sonia Valiente, lo que tiene que hacer es ir a su librería de confianza y comprar 23 fotografías. Porque, en efecto, es una mujer libre, con sentido del humor y absolutamente solar. Porque cuando estás con ella un ratito te carga las pilas. Esta es la realidad. Así que, Sonia, esta es tu casa, de cuando quieras. Me voy a permitir el lujo de quedarnos tu relato e incluirlo en el libro que vamos a sortear. Por supuesto. ¿Te parece bien? Por supuesto, hombre, maravilloso. Una idea genial. 23 fotografías es la primera novela. Está muy bien saber que estás ya trabajando en la segunda. Será un placer que vengas a presentarla al programa. Cuando queráis. Muchísimas gracias por haberme invitado. Gracias a ti, Sonia. Me ha hecho muy feliz. Lo mejor del día. Qué bueno. La emoción nos embarga tanto a mí como a la reina. Esto es una frase que no es mía, pero que nos puede perfectamente valer ante el inmenso programa que estamos teniendo hoy, que no puede tener otro broche que el de la futura autora publicada por un sello nacional en primavera de 2024. Mamen, Monsorio. Wow. Te prometo que lo haré de manera diferente. Que te voy a contratar. Ya el contrato ya está firmado. Bueno, hoy traemos un libro donde la figura del editor, a colación de haber tenido aquí la entrevista de las chicas de Bamba, donde la figura del editor tiene especial relevancia, que no puede ser otra editorial, que Trotalibros. Trotalibros es un sello fundado por Jan, que Jan inicialmente era... Bueno, todos lo conocíamos porque reseñaba libros. Además, tiene como especial predilección por los clásicos. Por lo tanto, yo recuerdo, esto hace ya muchos años, cuando quería informarme sobre un libro que no sabía si comprarme, no me hacía especie de ilusión, veía que ibas en un rollo, tú te ponías el vídeo de Jan hablando de ese libro y es que te ibas corriendo a la librería. O sea, ese entusiasmo, esas ganas de descubrir hasta el último rasqueño, es que lo hacía todo fascinante. Bueno, pues en 2020 fundó una editorial, Trotalibros. Y al igual que cada verano, él dice que saca un libro que sea un poquito más fresquito que el resto, sin dejar de ser clásicos injustamente olvidados, que por eso me gustaba mucho traer este libro hoy, porque le veía mucha relación con Bamba Editorial. O sea, cada verano saca un libro más fresquito, pero cada Navidad se da un capricho. Y dice, bueno, pues no tiene por qué ser siempre un libro injustamente olvidado. El año pasado sacaron Trilogia Rural, que son los tres relatos de Lorca en torno a la vida rural, que sí que habían sido editados innumerables veces, pero nunca en un mismo tomo. Y este año lo que ha hecho es algo bastante parecido, que es coger tres relatos de Katherine Mansfield y publicarlos en un solo tomo. Ha escogido tres relatos al azar. ¿Qué ha hecho exactamente? Bueno, ahora lo veremos. Los Barnwell es un libro bellísimo, porque la edición es preciosísima, que además tiene ilustraciones, que esto también forma parte de su capricho personal, que han sido hechas nada más y nada menos que por Andrea Reyes. Andrea, te mandamos un besito desde aquí. Y bueno, Katherine Mansfield, que nació en 1923 y murió solamente 34 años después, es una de las escritoras más importantes de las letras neozelandesas. A Jan, el editor, este libro le hace especie de ilusión, pero a nosotros también. Bueno, este libro, si no recuerdo mal, una de las últimas veces que he ido a visitarte a la librería, estabas con él, con el libro encima del teclado. Así me gusta que te fijes. Bueno, ¿quiénes? Yo creo que hay ciertas autoras, autores, pero en este caso sobre todo autoras, de cuyo libro no se puede hablar sin conocer primero su vida, un poquito su biografía. Por ejemplo, Silvia Plata, Anne Sexton y David Ariño, y Katherine Mansfield, sin duda, es una de ellas. Katherine Mansfield es el seudónimo de Kathleen Beacha, ¡ay, madre mía! He dicho que nació el año en el que se murió. Nació en el 1888 y se murió en el 1923. ¿Y por qué es una de las autoras más importantes? Porque tuvo una vida muy, 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 muy cortita, pero la exprimió. Su padre se convirtió por sí mismo en un banquero de bastante éxito. Sin embargo, su madre estuvo muy ausente en su educación y la de sus hermanos, cosa que vamos a ver reflejado. Tanto ella como sus hermanos fueron criados por su abuela. Sino todavía muy joven, la mandaron a Inglaterra a estudiar y en Inglaterra se desmilenó por completo. Y ahí conoció a Aida Baker, que sería su amante desde entonces hasta el final de sus tiempos. Tuvo una relación de la que surgió un embarazo. Un embarazo que a su familia, como podéis comprender, no le sentó absolutamente nada bien. Se negó completamente a la relación con él y la obligaron a volver a Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda, es que su vida me recuerda muchísimo a la de Silvia Plath. En Nueva Zelanda se dio cuenta de que no era feliz y volvió a Inglaterra, donde volvió a estar con Aida Baker. Y donde se casó con un hombre de 11 años mayor que ella. Bueno, lo abandonó la misma noche de bodas, porque efectivamente no le quería. Y su madre ya dijo... La misma noche de bodas. Estamos hablando de la biografía de la autora. Todavía estamos ahí. Que tú nos has dicho que es importante conocer un poco su vida para después entender su obra. Correcto. Ella estaba tan enamorada de su amante, que era Aida Baker, que es que daba igual que se le pusiera por el medio. Es que ella sabía a quien quería. De hecho es que es muy gracioso porque antes de poner las cosas en su sitio, cuando todavía arreinaba el machismo, se la ha criticado, no nombrado ni caracterizado, es criticado de lesbiana, de bisexual, de... Bueno, lesbiana, bisexual, era un desastre. Pero hasta hace una mañana y media... Correcto. Salirte de la norma era que fueras una depravada. O sea, quiero decir, eso no es un problema de ella, es un problema de cómo estaba configurada la sociedad. Así es. Pues cuando abandona a este hombre en la noche de boda, su madre la coge y se la lleva a un balneario en Alemania, a ocultar su embarazo, a ocultar su relación con Aida Baker y a que se deje de tonterías. ¿Qué pasa? Un poquito sorrentino, ¿eh? Que entonces se dedica completamente a la escritura. Se entrega ya, no hace prácticamente otra cosa. Es curioso porque ella es una desmelenada para su época, pero es que su escritura es todo lo contrario. Su escritura es súper formal, súper tierna, muy tranquila. O sea, que es curioso que me haya gustado a mí porque a mí me gusta todo lo contrario, pero yo creo que he visto como puntos tan potentes que he dicho, esta autora vale mucho. Ella, bueno, ella tiene como referente, como tanto, si nosotros a Che Hop, pero llega un momento de su vida, concretamente cuando fallece su hermano, en el que la materia prima de su escritura pasa a ser su infancia. Porque al tener esta pérdida, como que rebobina cuando vivieron en Nueva Zelanda, la familia, la ausencia de la madre, entonces, se mete mucho en su propia autobiografía para escribir. No sé, en cada libro que publica de relatos, va a dedicar un relato, siempre el primero, a una familia que ya os inventa, que son los Barnell, que representa a los Beauchamp, porque ella realmente se llama Kathleen Beauchamp. Y va a contar todo eso que se le quedó en el cerebro, que olvidó durante unos años para dedicarse a los contactos, a la vida escritora. Pero va a volver ahí y lo va a contar todo. Va a contar que su padre era un desgraciado, creído, a quien solo le importaba su madre. Lo va a contar, perdón, en otro apellido. En otro apellido, pero que era evidentísimo que era ella. Sabemos que es su vida, pero la cuenta en una... Lo que hizo fue contar trocitos, o sea, está dividido como en tres partes. Lo que ha hecho el editor de Trotalibros es reunirlo en un mismo tomo. Por lo que tres relatos diferentes se leen como una novela. Una novela en la que tú conoces a la familia y sabes los puntos por los que pasaban. Como venía diciendo, el padre es un desvergonzado. La madre es una madre completamente ausente, porque al estar insatisfecha con su propia vida, no consigue querer a sus hijos. Y es que no lo oculta, les dice que no los quiere. Luego tiene... Bueno, a los hijos evidentemente les cuida la abuela, que es la señora Fairfield. Y tienen una tía, que también está presente siempre en la casa, que es una tía que está ahí por dificultades económicas, pero que aspira a encontrar el amor en todo momento y a salir de ahí. Luego la familia está formada por tres niñas. La primera, mandona. La segunda, insegura completamente. Y la tercera, rebelde. La tercera es ella, Kezia, que es el alter ego de la autora. Y luego hay un hermano pequeño, pobrecito, que busca el amor de la madre y no lo consigue de ninguna manera. Claro, quiero decir, es el único niño con tres mujeres, está muerto. Así es. Claro, quiero decir, está condenado al ostracismo. En donde los tres relatos hacen que la novela se lea como una novela en tres actos. En el primero encontramos... El primero se llama Preludio. Y encontramos a la familia mudándose del centro de Wellington a las afueras. Y vemos cómo destacan tan claramente los roles de cada uno en la familia. Es una pasada. O sea, cómo en una mudanza sale la verdadera ciencia de cada uno. Lo peor de cada uno. Lo peor y lo mejor, porque quien es conciliador, pues, se ve, ¿no? Bueno, el primer relato se publicó en uno de sus primeros libros que publicó en 1915, que se llama El aloe. O sea, El aloe es el nombre del relato. Pero más tarde, cuando Virginia Woolf, porque esta parte es muy interesante, Katherine Mansfield y Virginia Woolf eran muy amigas. Pero al igual que eran muy amigas, eran muy rivales. Bueno, Katherine Mansfield publicaba en la editorial de Virginia y su marido. Pero se ha visto que fue una de las referentes de Virginia, llegando incluso a copiarse en muchas cosas. Vaya. Este dato es... Vaya. Es curioso. Sí, sí, sí. Siempre es... Qué bien Virginia, ¿no? Qué bien Virginia, ¿no? Como nos gusta. Vale. Entonces, en el primero vemos una mudanza, en el segundo, que se llama En la Bahía, vemos un día normal en la casa de la playa, en la que el padre se levanta pronto para ir a nadar, porque quiere el mar todo para él, y se encuentra con un tipo nadando y ya le fastidia el día y lo paga con la familia. Y en el tercero, a la familia le regalan una casa de muñecas, que las niñas van a llevar al colegio para conseguir hacer amigos, que los amigos vengan a casa para chulear. Por supuesto, siempre todo en manos de la mayor, que es la que manda. Y Kezia, el alter ego de la autora, no va a dejar que las niñas más frikis, entre comillas, de la clase se queden sin ver la muñeca, lo que le va a suponer la enemistad con su propia familia. Son tres relatos completamente autobiográficos de la autora, que sirven tanto para conocerla como para conocer su escritura y dónde pone ella el foco, que es lo que a mí más me llama la atención, ¿no? Como siempre, en el sentimiento primitivo, en cómo te influye tu clase social, la disciplina que recibes, es cómo tú haces o no haces caso, cómo te enfrentas a esa disciplina y qué te pesa más, tu personalidad o la personalidad que esperan de ti. Como siempre interesante lo que nos trae Mamen Monsoriu. Yo siempre digo que no es mi tipo de libro, pero que me llama lo que ella nos cuenta. Nos pasa siempre lo mismo. Gracias, Mamen. ¿Recordamos el título del libro? Los Barnell, Catherine Mansfield. Perfecto. Perfecto. Oficialmente. Oficialmente. Navideño. Se acaba la Plaza de las Letras por este 2023. A la dirección de Sonido estuvieron Raúl Calvo y Arturo Delgado. Sí, sí, del tuyo me acuerdo, coño. Pero yo ahora quiero putear a mis compañeros, porque creo que es de justicia poética que nos cuentes, Javier. Sí. Lo mejor de tu año. Me estás preguntando a nivel personal. Haz lo que quieras. Lo mejor de mi año. Voy a decir dos cosas. El Spotify Grub de mi hijo y ir a ver a mi hija jugar al voleibol. Lo mejor de mi año. Pues ahora, Mamen, te voy a preguntar a ti. ¿Cómo despedirías el 23 a los oyentes de la Plaza de las Letras, que es lo mejor de tu año? Es que en mi año, en lo mejor de mi año, iba a decir he cumplido un sueño, pero realmente el sueño no lo voy a ver hasta el 2024. Pero yo eso lo tengo que poner como lo mejor de mi año. Y lo segundo, ver cómo mi hija pasa de ser un bebé a ser una persona. Eso ha sido fascinante. Bueno, cortita y al pie. Aitor, por favor, por alusiones. Os quiero mucho. Esto ha sido la Plaza de las Letras. Yo soy Aitor Pilán de Miguel. Hasta el año que viene. Chau. 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 ¡Gracias!